Perú cerró el 2022 con una inflación de 8,56% y Lima Metropolitana con 8,46%, la variación de precios más alta en 26 años, informó el domingo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. La institución indicó en su informe variación de los indicadores de precios de la economía, que se trató de un resultado superior a las variaciones en las últimas dos décadas, superado únicamente por el 11,84% que registró en 1996. El INEI detalló que el resultado del año pasado estuvo determinado por el alza en los precios de las divisiones de consumo en alimentos y bebidas no alcohólicas, 15,22%. El sector transporte aumentó 10,03% debido al incremento de los precios en combustibles y lubricantes. Restaurantes y hoteles aumentaron 9,81% por los mayores precios del menú en restaurantes y locales similares, 10,9%. El informe técnico apuntó que durante el 2022, las 26 ciudades en las que se calculó el índice de precios al consumidor reportaron alza de precios. Las variaciones más altas se reportaron en las ciudades de Cerro de Pasco, 11,76%, Guaras, 11,40% e Ica, 10,71%, mientras que con menor variación anual estuvieron Chimbote, 6,97%, Tumbes, 6,90% y Moyo Bamba, 4,60%. Solo en diciembre pasado, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0,79%, con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.